Desde lo alto de la sierra, vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprados, hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra que mi mota se crece Me gusta mirar la sierra que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo cuidar de ahí noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado y mi machete en la mano Inoculares y un radio para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda que todo me está avisando Ya por la noche no duermo solamente me imagino Que la estoy empaquetando y al otro lado la envío Y que con billetes verdes me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran la tengo bien escondida Los ardos parecen perros van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien y a mi el boludo las mira Si todo me sale bien cosecharé mis parcelas La metemos a secar bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista estará para venderla La metemos a secar bien escondida en las cuevas La metemos a secar bien escondida en las cuevas